Tu cámara usa un sistema de autoenfoque avanzado, lo que te garantiza nitidez en la imagen para lograr hermosas fotografías. Dependiendo de la cámara que uses, dependerá la cantidad de puntos de enfoque que tenga. Por ejemplo, la T6 cuenta con 9 puntos de enfoque, mientras que la 5D Mark IV cuenta con 61. Conoce los dos tipos de puntos de enfoque principales, los verticales horizontales y los enfoques en cruz. Los de enfoque en cruz son más sensibles y exactos cuando enfocan, a diferencia de los sencillos. Las cámaras Canon te muestran puntos de enfoque para seleccionar de forma grupal o individual, y así decidir el área de mayor nitidez en tu fotografía. Dependiendo de la cámara que tengas, las opciones de selección pueden cambiar. Se pueden seleccionar cada uno de los puntos de enfoque en modelos de gama baja, y podemos elegir varias opciones como hacer selección por grupos o de manera individual en los de gama alta. Presiona el botón Selección de punto de enfoque para seleccionar estos puntos que están en la parte superior derecha de la cámara. Use el dial o flechas para seleccionar la zona que quieres enfoco. Juega con los puntos de enfoque creando imágenes impresionantes y vive el click.